Bueno, estamos felices de haber iniciado la perforación del pozo Uchuba 2, el cual es operado por nuestro socio Petrobras, que tiene el objetivo de confirmar la información que tuvimos con el pozo Uchuba 1, el cual fue perforado en el 2022 y que nos permitió confirmar este gran hallazgo de gas en el subsuelo del offshore. Con la información que nos dé este nuevo pozo Uchuba 2, vamos a poder planear las operaciones de desarrollo y conexión de este gas que tenemos en el subsuelo del offshore con los centros de consumo, con el Sistema Nacional de Transporte y contribuir de forma importante con la demanda de gas que tenemos nosotros los colombianos.